Hubo una reparación a fondo de los edificios, de todos los edificios y las instituciones que dependen de la Secretaría. Sí, la verdad que, bueno, muy agradecida al Ejecutivo, porque, bueno, nosotros le presentamos el año pasado las fotos y las partes y delicias que tenía cada institución de las UAF, más que nada las UAF, el barrio Progreso Estrellita, estaban las paredes electrocutadas, con electricidad, cambiamos todo, cambiamos los pisos de donde se le da el pecho a los chicos, la leche, y cambiamos los pisos, se pintó, se arregló el techo porque perdía mucha agua, toda la parte eléctrica se cambió toda, en el taller Esperanza, la verdad que un trabajo grandísimo, porque se hizo un comedor, una cocina nueva, con baños para el taller, donde hacen zapatillas, hacen el pan, tienen panadería, hacen el pan, guantes, bolsas que abastecen a todo lo que es las secretarías de todo el municipio, más el aeropuerto, servicios públicos, el que más bolsas usa, y, bueno, ahí se hizo un trabajo muy lindo, porque aparte de hacer el comedor nuevo y los baños y todo, la cocina nueva, se les pintó, se les hizo todo el frente, que la verdad que quedó muy bonito, y también al hogar Crecer, también se les hizo toda la pintura, y las guas también, bueno, las guas de las 4.50, se le cambiaron las rejas, porque se vivían rompiendo los vidrios, y entonces le pusimos rejas, y bueno, a partir de ahora ya no van a tener esta tanta ratura de vidrio todos los días. También hubo trabajo en el legüenché, ¿no? Claro, en el legüenché, en la rayito, en el rayito también un trabajo grande, porque nunca tuvo el cerco perimetral, se le hizo todo el cerco perimetral de ladrillo, se cerró todo, y bueno, y las partes también adentro se arreglaron algunas cosas que dijo la directora que teníamos, así que están todas para empezar sus actividades, la verdad, muy bien, y bueno, gracias al Ejecutivo que pudimos terminar todo para que primero empiecen con comodidad los directivos.